Bienvenidos al Club Docente Digital 3.0 en esta segunda parte del primer día de este taller especial para el Instituto Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a continuar con las principales herramientas. Si bien es cierto, ustedes tienen algunas sugeridas, también nosotros tenemos algunas otras con las que vamos a trabajar. Algún anuncio también que quiero darles. Hay algunas herramientas que son las herramientas de Google que las vamos a ver nosotros rápidamente porque con este corto tiempo que hay para que ustedes tengan toda esta capacitación, vamos a tener que hacer las cosas rápido. Pero los invito el día viernes, y para esto voy a compartir la pantalla, el día viernes a partir de las 12 del día, o sea, terminando nuestro taller, tenemos también nosotros en este ambiente del Club Docente Digital 3.0, me imagino que Yuri les habrá mostrado, cuando ustedes entran acá y ustedes están en Google, por ejemplo, este es el ambiente del navegador Google, este es el ambiente del navegador Google, ustedes acá le ponen Docente Digital, y basta con que esté poniendo Docente Digital, ya me sale Docente Digital, Docente Digital 3.0, por ejemplo, por ejemplo, le ponen en 3.0, y aquí ya le sale el Club Docente Digital, la parrilla de programación, las herramientas que difundimos, las clases que estamos dando, y vamos a clases. Si ustedes ven, lunes, desde las 7 de la mañana hay producción, Yuri está de 7 a 9, de ahí entró con ustedes, luego hay otras clases, les recomiendo ir a las 8 de la noche, también hay de competencias básicas, y el de competencias básicas, es empezar con el Zoom, empezar con las herramientas que se necesitan, algunas herramientas básicas, se lo recomendamos. Luego, como les decía, el día, vamos al viernes de frente, ustedes pueden ver qué otras herramientas hay, pero vamos al viernes y después regresamos algunas. A las 12, tenemos Google Presentation, los que conocen las herramientas de Google, Google tiene también herramientas parecidas a la del Office, como el Word, ahí le llaman el Documents, la de Excel, ahí le llaman el Sheets, hojas, la de PowerPoint, ahí le llaman Presentation, o Google Presentation, que son similares, o sea, yo es un entorno parecido. Entonces, vamos a empezar viendo este entorno, solo para ver el tema de cómo ustedes se manejan, por ejemplo, cuando yo entro con Google, si ustedes están en un navegador Google, miren que en la parte derecha hay nueve puntitos, cuando uno accesa los nueve puntitos, ya empieza a tener acceso a las herramientas de Google. Tengo el Google Documents, Google Documents, por ejemplo, yo puedo ingresar, le doy Documents, y yo puedo tener un documento en blanco, o puedo también tener algún formato, puedo tener un boletín informativo, si quieren hacer un boletín, por ejemplo, para el instituto, yo podría tomar acá alguno de estos modelos, por ejemplo, puede ser un modelo de alguno de los cursos que ustedes quieran dar, yo aquí también tengo, ya parecido a Walls, tengo un formato. Este formato, yo lo puedo compartir, yo lo puedo compartir en la parte superior derecha, en la parte superior derecha, ustedes le dan Compartir, Carga una ventana, un momentito que me está demorando, bueno, acá carga una ventana donde me indica a quienes quiero compartir, si quiero compartir en forma personalizada, si yo quiero compartirle a una persona, por ejemplo, acá le quiero compartir a alguno de ustedes, a Yuri, por ejemplo, lo voy a compartir, Yuri Rojas, como ya lo tengo ahí, a Yuri se lo comparto, y él va a ser editor o va a ser solo lector, si no quiero que modifique, le digo que sea lector, si quiero que comente nada más, pero que no modifique, le pongo de comentarista, pero si quiero que sea editor, que también pueda cambiar, lo pongo de editor, pero además, si yo quiero, tal vez podría, una vez que lo tengo acá, ya lo puedo enviar, ¿cierto? ya te lo envío, ya con eso, ustedes están compartiendo para que otra persona también pueda agregar, ¿qué significa que tendríamos dos personas que simultáneamente estamos trabajando con un documento? eso es algo muy bueno porque en realidad, cuando se hace trabajo colaborativo, ¿y qué hacemos generalmente? oye, acá tengo el documento del proyecto, tú tienes que hacer esta parte, ya hace su parte, ahora yo lo integro, entonces hay varias personas, se pierde tiempo, cuando podríamos tener un documento, yo le puedo decir, a ver, mira, esta parte que está acá, la hace Gladys, esta parte que está acá, la hace José, entonces acá yo puedo poner hasta un comentario, ¿no? ¿no? sugerir, cosas por el estilo, acá le puedo poner un comentario, agregar comentario, y acá le pongo, por ejemplo, Gladys, considera los planes 2021, conversados en reunión, ¿no? y listo, ya está, ya lo tengo como comentario, esta parte la puedo hacer José, y acá, por ejemplo, ya José va a incluir, un comentario acá también, José, pon primero, ¿no? poner primero, el, nombramiento, por ejemplo, que vamos a hacer una campaña de nombramiento, ya, listo, pero ya cada uno se concentra en lo que tiene que hacer, lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con, si yo tengo, a ver, voy a entrar a otra herramienta de Google, que este es el Google Drive, y en Google Drive, como vamos a ir viendo, yo ahorita le voy a hacer un paseo rápido, pero luego vamos a concentrarnos en las herramientas, el Google Drive es el disco compartido, yo puedo compartir un disco donde ahí compartan los documentos, acá lo que estoy haciendo, estoy compartiendo ya el documento, pero, aquí lo que estoy haciendo es compartir, un espacio de disco, es como que yo tenga mi USB, y este USB, a ver, por acá tengo un USB, no, este USB, lo tengo en la nube, yo diga, te voy a compartir mi USB virtual, eso es el, el Google Drive, pero además también acá, para eso entré aquí, es, yo puedo insertar, aquí en Google Drive, un documento de Google, una hoja de cálculo, de Google, o una presentación de Google, con la misma tónica, yo puedo agarrar y decir, esta hoja de cálculo, yo quiero que, trabajemos, y como la hoja de cálculo, tiene varias, hojas, generalmente le llaman el libro a todo, y acá hay hojas de trabajo, yo puedo estar trabajando en la hoja 1, puede trabajar Gladys, que ella tiene que hacer una parte del presupuesto, o, la directora, tiene acá también, acá el, si le doy doble clic, voy a poderlo cambiar, acá la directora, María Angélica, Vázquez, o cualquier otra persona del equipo, va a poder, por ejemplo, José, o Rosita, cada uno va a tener, va a poder, crear acá, un espacio, y cada uno lo va a llenar al mismo tiempo, y cuando yo esté trabajando, puedo ir a mirar, a la página de, de los, la cifra que está poniendo, María Angélica, y yo puedo referenciarla, o sea, es un trabajo, en equipo, un trabajo colaborativo, en esta época, lo que más prima, son los resultados, y la forma de trabajar, la mayoría de herramientas, que ustedes van a encontrar, en el internet, las que se usan, son las de trabajo colaborativo, que significa, de que nosotros, vamos a, poder, hacer parte del trabajo, en conjunto, no como antes, haz lo tuyo, me lo pasas, yo lo integro, a ver, ¿quién va a integrarlo? hay que ser un coordinador, que va a ser el editor, ahora no, ahora todo es en simultáneo, ¿no? entonces yo puedo, seguir trabajando, estos gráficos, los puedo pasar, a la herramienta, tipo PowerPoint, y, acá yo le puedo agregar, ahora, ya no, una, nuevo, una presentación, y la presentación, yo la podría, también, compartir, yo digo, a ver, vamos a tener, voy a insertarle aquí, una hoja adicional, o sea, una, una presentación, le voy a agregar otra más, y otra más, y otra más, y a cada uno le asigno, como cada uno estaba viendo, una parte, la parte de presupuesto, ¿no? la ve, por ejemplo, José, la parte de, la estrategia, ¿no? la ve, la directora, y así sucesivamente, y todos pueden, empezar a trabajar, en conjunto, y dicen, ya, en 20 minutos, revisamos la presentación, y en 20 minutos, cada uno, tuvo que aportar, ya, la parte que le compete, acá, por ejemplo, vamos a compartir, y vamos a hacer una presentación, vamos a presentación modelo, vamos a llamarla así, presentación modelo, y la voy a guardar, y ahora acá, lo voy a compartir, quiero copiar el vínculo, porque también podría compartir el vínculo, pero aquí lo voy a poner, para que cualquier persona, que tenga el vínculo, lo pueda editar, opa, lo pueda editar, y listo, hoy, un momentito, un momentito, compartir, copiar el vínculo, listo, copiar el vínculo, entonces hay dos formas, una es, yo le transmito a una persona, el poder de copiar, o de editar, o lo hago público, de hecho, si lo hago público, me corro el riesgo, de que alguien lo pueda borrar, lo pueda mal utilizar, entonces, hay que tener cuidado, yo prefiero a veces, correo por correo, poner a todas las personas, que pueden trabajar en el documento, entonces, aquí, listo, yo se lo voy a poner ahora, acá en el chat del Zoom, en el chat del Zoom, te voy a poner, a ver, ya, acá está el link, entran por favor ese link, lo que puedan, y cada uno, ponga en una página, ponga acá su nombre, por ejemplo, yo soy Alberto Cáceras, y acá voy a poner el tema, que voy a desarrollar, ya, entonces, empecemos utilizando las herramientas, para conocer, mejor, qué cosa es lo que, lo que yo, yo me gustaría aprender mucho mejor, porque, qué cosa es lo que tenemos que desarrollar, nosotros aquí, por ejemplo, ejemplo, es, primero, las herramientas, de inicio, de sesión, como ya lo hemos conversado, imagino que también, con Yuri, habrán visto esa parte, los momentos de la clase, los momentos de la clase, en la clase, estando en clase, podemos decir, que son tres momentos, ¿no? en la parte de inicio, donde tengo que ver, el análisis de saberes previos, tengo que ver también, todo lo que es la evaluación, de, como el hilo conductor, cómo esta clase, se va a ligar, a todo lo que ya hemos visto, es como preparar, pero además también, es el momento, de transmitir, qué cosa es lo que, se debe aprender el día, si es que yo estoy usando, clase invertida, tengo que ya previamente, haberle mandado, las lecturas, tengo que haber mandado, los retos del día, para que no vengan, a una clase nueva, sino que vengan, a una secuencia, de aprendizaje, porque tradicionalmente, el estudiante, recibía la clase, y después iba, con las tareas, para reforzar, el conocimiento, ahora no, ahora se viene investigando, sobre el tema, de la clase, y se viene a la clase, no a aprender la teoría, no a aprender, el conocimiento, sino a, tener la dignidad, para poder aplicar, ese conocimiento, para ello, se usan las técnicas, por ejemplo, de aprendizaje, basado en problemas, aprendizaje, basado en retos, el aprendizaje, basado en proyectos, ¿por qué? porque en realidad, cuando ya hablamos, de un aprendizaje, basado en grupos, en equipos, equipos, principalmente, que es diferente, una cosa es un grupo, otra cosa es un equipo, un equipo, ya es un conjunto, de personas, cohesionadas, para lograr, un resultado, determinado, entonces, en este caso, ya veo, que están algunos, ya colocando, perfecto, muy bien, dulce y la pescolla, entonces, ven que eso de acá, ya empieza a ser colaborativo, no tenemos que estar, miren al chat, miren esto de acá, el chat se perdió, no copié el chat, acá no, acá estamos hablando, ya de, hacer un producto, en conjunto, y esta es una, de las principales, herramientas, que uno también, puede tener, al inicio de la clase, esta, y como la que vamos a ver, ahora, el Mentimeter, o el Jamboard, donde, uno puede, rápidamente orientar, hacia, un conocimiento, por ejemplo, que hacíamos anteriormente, decíamos, a ver, para conocernos, preséntense, cada uno, un minuto, presentándose, éramos, 30 personas, son 30 minutos, 30 valiosos minutos, ahora, la presentación, es diferente, no, la presentación, puede ser una encuesta, es, qué tipo de saberes, previos tienen, cuáles son, los, brechas de conocimiento, y la brecha de conocimiento, yo la puedo ver, con una, con una, un factor, con un Likker, y poner de uno al cinco, qué tanto conozco al tema, y de esa manera, yo podría trabajar, mucho más rápido, por ejemplo, yo les puedo, hacer una encuesta, en este momento, con las herramientas, que además, que si no están incluidas, es, por ejemplo, la herramienta, del mismo Zoom, el Zoom, tiene también, sus propias herramientas, no, que tienen, por ejemplo, de la de votaciones, si ustedes ven acá, el Zoom, también tiene, herramientas de votaciones, donde yo si quiero, editarlo, no, a, a ver, vamos a editarlo, cuando lo editamos, acá me dice, añadir votación, añadir votación, ¿no? añadir votación, acá le pongo, por ejemplo, vamos a abreviarlo, pregunta del título, es, conocimiento, de Jamboard, y hay una forma sencilla, yo le voy a poner, la opción 1, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, en forma básica, vamos a poner a abreviar, ya básico, le puedo agregar otro, intermedio, y le voy a poner una más, avanzado, nada más, o sea, alguien que ya conoce avanzado, de hecho, ¿no? entonces yo puedo regresar acá, al Zoom, y le va a salir una pregunta, por favor, contéstenla, vamos a empezar la votación, van a, van a, luego ir viendo, de cómo es que, conforme ustedes vayan contestando, ¿no? tenemos por ejemplo, 50%, en 100% hasta el momento, o no lo conoce, o lo conoce básicamente, 63, ahora 56, dicen que no lo conocen, han votado 12 personas de 27, por favor, si podemos votar la mayoría, rápidamente nosotros vamos a ver cómo estamos, y según eso, según eso, yo puedo orientar la intensidad de la clase, o puedo, inclusive, si hay un grupo muy variado, una técnica que se utiliza, al menos con el Zoom, es separar en grupos, yo puedo crear salas pequeñas, y no sé si todos saben usar bien el Zoom, pero puedo usar también salas pequeñas, en caso de que también vamos a hacer una pequeña encuesta, si no saben usar el Zoom, mañana hacemos una sesión también, una media hora de Zoom, para que vean las bondades, y cómo aplicarlo también, a estas, etapas de la clase, ¿no? a los momentos de la clase, para que usen bien una herramienta, que es la herramienta de la plataforma que están usando, para que ustedes puedan evaluar, hacer esa parte de aprendizaje, que es el momento 2, que es ya el aseguramiento del aprendizaje, hacerlo en grupos, dividir en grupos, cada grupo tiene un reto, y ver quién cumple ese reto primero, de poder aplicar ese conocimiento, que ustedes han impartido en el momento 1, y en el momento 3, que es de la evaluación, ustedes puedan elegir, actualmente ya no es sólo la, el elemento de la prueba, ¿por qué? porque la prueba en virtualidad, yo no sé si el que está respondiendo, es la persona que dice ser, la mejor forma de hacer ahora, las evidencias para la evaluación, es, a ver, hazme un audio, de un minuto, de lo que has entendido del tema, es su voz, él tiene que hacerlo, él tiene que grabarse en su teléfono, y yo lo voy a reconocer, póngase que alguien le está soplando, le diga, pero ya tiene que tomarse el trabajo, de aprenderse él, lo que va a decir en ese minuto, en condensarlo, entonces ya hay otras formas, de evaluar en la cual, ahora yo voy a medir, lo que es, la intervención en grupo, la participación en clase, y o sea, ya no es sólo, el tomar una prueba, de 20 preguntas, con 4 opciones, bien, vamos a finalizar la votación, han votado 17 de 27, al finalizar la votación, voy a compartir los resultados, y a ustedes tienen los resultados, están mirando los resultados ahí, de lo que ha salido, y tenemos que hay un 65% que no conocen la herramienta, está bien, 29, lo básico, una persona, conoce intermedio, y no hay ninguno avanzado, entonces está bien, está dentro de lo que se esperaba, ya entonces, pero ya tienen una primera herramienta, ¿no? El mismo, el mismo Zoom, se convierte en una herramienta de testeo, vamos a ver ahora el Mentimeter, y el Mentimeter, ahora tiene, a lo que se da, avanzado, más sofisticado, pero hay cosas en las cuales no necesitamos sofisticación, lo que necesitamos es información, ya entonces, como rápidamente ustedes ven que ya estamos mirando, ya estamos haciendo, si yo quisiera saber, la especialidad que tiene cada uno, entonces haría también uno de especialidades, y de esa manera, ya podría evaluar, cómo enfoco, cómo enfoco, la clase, bueno, por ahí estoy viendo que, Romy, por favor, me avisas cuando hayan manos levantadas, María Lucía, adelante. Profesor, yo estoy tratando de seguirlo, pero ha avanzado tan rápido, que estoy preguntando por chat, tampoco me atienden, entonces, por favor, le pediría que, que tomen en cuenta eso, por ejemplo, yo he estado siguiendo, y me dice, ya está la pregunta, ¿dónde ubico la pregunta? me iba al chat, a ver la pregunta, está ahí, está ahí. La encuesta, por si acaso, profesora, la encuesta, le sale, directamente, en el Zoom, en el Zoom, le sale un cuadro, para que usted, ahí, responda, en la pantalla, en la pantalla, en la pantalla del Zoom, ahí es donde le sale. Ingeniero, Ingeniero, tal vez, disculpe, la misma, porque está de conficción, por eso. Perdón, perdón. La misma está de conficción, por eso no lo puede ver, la pregunta. ¿Está de conficción? Sí, la misma, María. Ah, usted está de conficción, ese es el problema. Yo no soy de anfitriona, Yuri, se ha equivocado, ponerle a la directora, la pues cabella. Sí, parece que por error, la pusieron de anfitriona. A ver, voy a relanzar la encuesta, voy a relanzar la votación. Por favor, tename en cuenta cuando levantamos la manito, porque si no, vamos a seguir, a seguir, y ya no, yo ya me quedé, por ejemplo, fuera de esto. Profesor Cáceres, ¿volvemos a votar? A ver, no, sí, solo para la profesora, ¿le salió, profesora? Sí, ya me salió, ya me salió. Ya, era porque usted estaba con privilegios, y cuando usted está con privilegio, de conficción, se asume que usted, es la que está organizando la clase. Ya, entonces, por error, le han asignado, le habían asignado, el rol de coanfitriona, por eso que no le salía a usted. Igual también, cuando yo estoy como coanfitrión, o como anfitrión, como anfitrión, no puedo levantar la mano yo. A ver, adelante, el profesor Jorge Coronel, ha levantado la mano. Adelante, profesor. Perdón, profesor Cáceres, buenas tardes, mucho saludarlo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Yo creo que lo que usted planteaba hace un momento, de revisar la plataforma de videoconferencia, Zoom, es una actividad que no tiene duda de realizarse. O sea, considero, de mi punto de vista, altamente necesario que se revise las bondades, ¿no? La plataforma de videoconferencia, Zoom, y puntualmente me refiero a, en qué medida la plataforma, Zoom, nos puede ayudar a evaluar de manera objetiva a nuestros estudiantes. Que en realidad, que el resultado que obtienen es producto de, y consecuencia de sus aprendizajes, ¿no? Y no, de repente, el resultado de que otra persona, una tercera persona, sea la que haya ayudado, entre comillas, a resolver un examen, o un cuestionario, o una tarea, ¿no? Entonces, queremos que los resultados sean, del propio estudiante, que evidencie el aprendizaje, a través de las diferentes formas de evaluar, que nos brinda la plataforma Zoom. Entonces, pienso que, el tiempo que se dedique a, a, conocer, el tiempo que nos dediquemos, a apropiarnos de las bondades de Zoom, es necesario, sea cual fuera el tiempo que ustedes, estimen, para el día de mañana, o para el día que hayan planificado. Gracias. Ya, está bien, lo vamos a incluir entonces mañana, vamos a hablar sobre, las facilidades que tiene el Zoom, para apoyar en los, tres momentos de aprendizaje, y, si es que es clase invertida, son los cuatro momentos, porque el momento de preparación, de la clase, empieza, o sea, la clase empieza, unos días antes de que se empiece a dictar. No, entonces ya no hay que, yo empiezo ahora, esta es mi clase, y yo lo que, el alumno se ve acostumbrado, ¿no? estudia solo la clase, y le preguntan al profesor, le dicen la evaluación, que sea sobre las clases. No, ya no evaluamos, el contenido de lo que dijimos, lo que evaluamos es, cómo el estudiante lo va a aplicar. Por eso que el tema de desarrollo de capacidades y competencias, la competencia son, tiene tres elementos, la parte cognitiva, ¿no? el saber, la parte de aplicación, que es la habilidad, y la parte actitudinal. Y ustedes, tienen que considerar, estos tres elementos, cuando hacen su evaluación, qué tanto asimile el conocimiento, qué tanto sé aplicarlo, y cuál es la actitud del estudiante, el para qué, en qué lo va a usar. Yo puedo tener un conocimiento, saber aplicarlo, pero ¿y para qué lo voy a usar? ¿qué cosa es lo que voy a hacer yo con ese conocimiento? ¿Cuál es mi actitud, no? ¿Cuál es mi actitud frente a qué yo voy a hacer con ese conocimiento? Es como que yo tenga, pues, mis herramientas, yo tengo mi martillo, tengo mi desarmador, y tengo todo, y ahora, ¿a dónde lo voy a aplicar, y eso es importante? Entonces, profesor, sí, mañana lo voy a incluir en el programa, y profesora, también, disculpe, que parece que usted tenía un privilegio, por eso que no lo podía ver, pero esta herramienta de votación es muy sencilla, ¿no? es también para considerar acuerdos de grupo, y eso es lo más importante, en esta forma que tenemos ahora, y ahora más en la virtualidad, debemos tener herramientas para poder trabajar en el equipo. Profesora María Lucía, ¿quedó claro entonces? Muchas gracias. Ya, perfecto, no, no se preocupe, estamos para ello. Bien, entonces, como le decía, ¿no? Vamos a, a continuar, vamos a regresar, a la presentación, y ustedes ven, miren, miren, que lo felicito, hay algunos que han puesto hasta, hasta gráficos, miren, voy a iniciar la presentación, lo que se ha hecho, en el momento en que hemos estado hablando, y que algunos han estado aportando, ¿no? Aquí, Alberto Cáceres, soy Chachi Rosa, el día de manche, ¿cómo estás? Soy Ketty Sánchez, miren, pero ahí está Romy, que ahora ha puesto hasta animado, con, con, con figuras, con todo, ¿no? y llama la atención, ¿no? Soy Gladys Orría, soy Néstor Barbios, excelente, o sea, cada uno ya, y ahora, si yo le digo, ahora pongan ustedes un gráfico, lo siguiente que van a hacer es buscar, y donde consigo, y todo eso, ¿no? Entonces, de eso se trata, y, por ejemplo, en estas herramientas, casi todas tienen un corte similar, punto número uno, se trabaja con contenido, ¿qué cosa es el contenido? El contenido puede ser textos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos textos, el contenido pueden ser imágenes, el contenido puede ser también audios, yo puedo grabar, tranquilamente, y como le digo, ¿no? Una de las cosas que le debe haber hablado Yuri, es las herramientas que tenemos, y los invito también, los días miércoles, a partir de las cuatro de la tarde, tenemos toda una jornada para que aprendan herramientas de edición, ¿no? ¿no? Y ahí, inclusive, están herramientas para editar textos, audio, video, producir videos, etcétera, ¿no? Lo han visto a Yuri, que estaba delante de la pantalla, como si él estuviese en un estudio de grabación, bueno, él está en un estudio, porque tiene su propio estudio, pero ustedes también podrían tener su propio estudio en su casa, para grabar sus clases, es más, nosotros también, como ayuda a la comunidad, a la docentes, les distribuimos las telas, las telas verdes, porque para que se produzca, este efecto de virtual, le voy a enseñar en este momento, yo realmente, tengo acá detrás, tengo acá una, tela verde, esta es una tela verde, esta es una tela que yo la coloco detrás de donde yo estoy, y le digo al Zoom, tengo una tela verde, así que si quiere, nos vamos al, al puente de San Francisco, ¿no? Al Golden Gates, o, ¿qué tal si nos vamos a ver una noche astronómica, o nos vamos a la playa? Vamos a la playa, y ustedes ven acá, que es hasta con olas, con todo, ¿no? y esto es algo, los efectos que ustedes tienen que utilizar para llamar la atención de sus estudiantes, yo le estoy hablando sobre astronomía, le voy a presentar pues una noche bonita, ¿no? una, unos astros, y estamos hablando de un evento, este fue por ejemplo un evento para el Colegio de Ingenieros, tengo que ponerle un entorno del Colegio de Ingenieros, y así, ¿no? puedo ponerle un video, ¿no? como el video que tengo en este momento, que yo lo hago inmediatamente con un PowerPoint, lo puedo hacer en 5 o 10 minutos, ¿alguien estaba hablando? Sí, maestro Alberto, soy Santiago, no estamos viendo, se ha quedado, al menos en mi computadora ha quedado ahí, la imagen de bienvenido, soy Romy García, allá, se ha quedado ahí, lo que pasa es que el zoom no muestra cuando yo muestro esto, pero no, me refiero a que ustedes están viendo en los fondos, cuando yo les decía estoy, estoy en una playa, miren mi fondo, no en la pantalla, miren mi fondo del gimnasio, no hemos estado viendo eso, por eso le están diciendo, no estamos viendo eso, no estamos viendo nada, no, aquí no me están viendo ahora, cuando están mirando la pantalla completa, tienen que tener, eso también se lo voy a enseñar mañana, pueden ver la vista, y en la vista ustedes ven vista de galería, o vista del hablante, si ponen vista del hablante, van a estar mirando a la persona, que en ese momento está participando, ya no se preocupen, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos a ir para ver este fondo, la parte de atrás? ¿perdón? ¿dónde hacemos? ¿en qué parte vamos a, o en Geico no vamos para ver esa parte de atrás, si solamente se vea, por ejemplo, ahí la playa que está ahí? Como le dije, mañana vamos a tener la clase de zoom, ¿ya? mañana vamos a tener la clase de zoom, entonces, yo lo que le decía era que estas cosas, son cosas que nosotros lo vamos a poder ayudar también, no es solo esta clase de los tres días, sino que nosotros acá tenemos ya una comunidad de aprendizaje, y la intención es que también como ustedes, podamos hacer en conjunto, no es que nosotros sepamos, todo lo que se debe hacer, yo creo que es un aprendizaje en conjunto, ustedes deben conocer herramientas, que tal vez no tenemos en esta comunidad, nosotros tenemos herramientas, y este trabajar en una comunidad es, oye, ¿qué conoces tú? yo te enseño, tú me enseñas, y es por eso que el lema que tenemos nosotros es, aprende, comparte, compartimos lo que tenemos, y emprendemos juntos, porque siempre hay cosas nuevas que hacer, nuevas que investigar, nuevas que conocer, entonces, y le estoy dando primero todo un panorama, de herramientas y recursos, que nosotros le estamos, le estamos enseñando, pero también el otro es, cómo podemos apoyarnos, para poder lograr, esta, esta etapa de aprendizaje, lo que sí les voy a pedir, de aquí hasta el miércoles, es algunos voluntarios, o voluntarias, para poder crear un pequeño grupo, como de, coordinadores, facilitadores, ¿para qué? para que sean el nexo, y podamos nosotros transmitirles, algunas informaciones, ejemplos, se está creando un whatsapp, ya se ha creado un whatsapp de coordinación, no sé si ya se los han pasado, si no se los paso en este momento, en este whatsapp de coordinación, es para cualquier duda, consulta, cosas que ustedes quieran, que los ayudemos, a ver un momentito, está acá, a ver, ese whatsapp nos está llegando al chat, por favor del Zoom, profesor, y en este momento, se los voy a colocar, gracias, generalmente, en nuestras clases, usamos el whatsapp, de coordinación, para el caso, de compartir materiales, terminando la clase, que se, ya se, se grabe el video, también el video, se lo compartimos, para aquellos, que no han podido, estar en la clase, o que quieran repasar, les recomendamos, que revisen, un momentito, que está un poquito lenta, ha amanecido un poquito lenta, mi máquina, pero bueno, si no, Romy, y tú también, estás en el whatsapp, del, en el whatsapp, de, cdd, y, spp, ahí lo mando, ahí lo mando, ya, pero creo que no estás, como administradora, te voy a hacer administradora, ¿ya? Ya salió, ¿ya? Pueden unirse, ya, 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 ya está también, Romy, y administradora, ¿ya? Ya, perfecto, te lo compartiste, ¿no? Y ahí lo ha puesto, Romy, el chat, miren ese chat, y todo esto es interactivo, que ahorita van a mirar, yo puedo unirme a este chat, en ese chat, voy a ver también, quienes ya están ingresando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me dice, ya, unirme al chat, unirme al chat cdd, y, spp, s, c, j, ¿no? Una abreviación, acá le digo, usar el, whatsapp web, y acá me va a conectar, ya me conecta al whatsapp, y acá estoy ya en el whatsapp web, y acá puedo ver, quiénes son los que ya se están registrando, ¿no? Entonces ahí te aseguro que ustedes, apenas se vayan, le den clic, van a ir ingresando acá. Listo, entonces, vamos a continuar. Bien, alguna pregunta con el tema de compartir documentos, con el tema de poder tener documentos de trabajo, compartidos, ya sea tipo, documentos de texto, tipo hoja de cálculo, o tipo presentación, o sea, lo único que he querido lograr en esta primera etapa es, que tengan conciencia, de que, estamos trabajando en equipo, es más, inclusive ahora, dentro de poco, ustedes se van a dar cuenta, de que la clase, ya no va a ser solo un profesor, sino tiene que ser un equipo, y si ustedes no tienen equipo oficialmente, ustedes armar un equipo con sus estudiantes, darles roles, alguien que se encargue de ver si hay preguntas, alguien que se encargue de ver que todos estén con los micrófonos silenciados, o sea, hacer una, un equipo dentro de cada clase para asignar roles, y que se acostumbre, porque eso es trabajo en equipo, el armar equipos, muchas veces heterogéneos, con los estudiantes que más saben, con los que saben intermedio, y con los que menos saben, porque ahí se produce también este ciclo de aprendizaje, cuando hacen trabajos, generalmente ustedes cuando digan, hacen un trabajo en grupo, y digan, un representante del grupo va a presentar lo que han hecho, siempre entre ellos van a elegir al que creen que sabe hablar mejor, al que es más hábil, o sea, de hecho, ahí están demostrando liderazgo, y uno aprovecha a esos líderes que ya se han elegido entre ellos, para que luego nos ayuden a nosotros a transmitir y hacer una cadena de aprendizaje. El otro método, el otro tema que nosotros también estamos impulsando, es el tema del mentoring, y el mentoring es una herramienta que se usa a nivel de todo tipo de instituciones, ya sean instituciones educativas, instituciones empresariales, instituciones gubernamentales, en todo tipo, hasta en el deporte, se usa el mentoring y el coaching, para poder acelerar la curva de aprendizaje. Entonces, en esta comunidad, por ejemplo, ustedes, la comunidad de docentes, entre ustedes también tienen que agruparse, para poder acelerar su propia curva de aprendizaje, y esa es una de las cosas que el día de hoy, les voy a pedir que nos formemos también en grupos, hay que ver cuántas especialidades hay, podemos agrupar por especialidades, si es que queremos lograr el aprendizaje de la especialidad, pero también al instituto le debe convenir hacer un grupo multidisciplinario, para ver el desarrollo del instituto en sí, o sea, cómo el instituto se debe volver más competitivo, con respecto a otros institutos similares, o sea, el esquema de la competencia, y esto es importante, porque ustedes tienen varias metas, la meta de estudiantes, la meta de docentes, la meta de institución, y en estudiantes es qué deben lograr los estudiantes, cuál debe ser el perfil de salida del estudiante, en los docentes también, porque también tienen un perfil de ingreso, que es el examen que se toma a los que van a enseñar en el instituto, la entrevista personal, el plan de desempeño, cómo es que ustedes hacen un plan para que cada uno de sus docentes tenga un plan personalizado, y todo esto es un proceso de mejora continua, y este proceso de mejora continua es algo que nunca va a acabar, por eso es que nosotros, ya cuando hablamos del tema de la mejora continua, tenemos que hablar del proceso de la educación, la parte educativa, la parte educativa, la parte del mentoring, quiénes son los que están ayudando al tema del aseguramiento, y el aceleramiento de la curva de aprendizaje, a quién recurren las personas cuando tienen dudas, si es que no hay un mecanismo establecido, yo les aseguro que van a haber muchas dudas sin resolver, y eso no es bueno, cuando uno tiene mucho más una estructura en la cual yo estoy organizado, a ver, cuáles son las preguntas frecuentes, en caso de que las preguntas frecuentes no han sido respondidas, ¿quién me puede ayudar? y hay varios niveles, se le llama el escalamiento, las preguntas frecuentes las puedo tener hasta en la página web, las puedo tener en un manual, pero cuando ya vienen, por ejemplo, cosas específicas entre ustedes mismos, por ejemplo, organizarse y que algunos se especialicen en herramientas Google, las otras en herramientas de encuesta, las otras en preparación de clase, o sea, ya ahora, en toda esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje, vamos a tener que pensar en quién nos va a ayudar a producir las clases, cada profesor tiene que producir sus clases, o vamos a tener un equipo que sea el que se especialice, y es que haga las presentaciones bonitas, y yo le doy lo que necesito, y ellos se encargan de acelerar, ya tenemos que pensar en una fábrica, una fábrica de contenidos, una fábrica de presentaciones, porque estamos compitiendo contra quién, contra el Nintendo, contra el Netflix, o el Disney Channel, que son más atractivos que nuestras clases, porque ahora ustedes me ven ahí en una pantalla, tal vez pequeña, si han puesto el modo del hablante, me van a ver un poquito más grande, entonces eso ya depende, si por ejemplo en el Zoom, en el Zoom, yo, hay una opción que dice, ocultar participantes que no tienen video, tal vez ahora me van a ver a mí en plano más grande, entonces esto también tienen que dominarlo ustedes, para saber cómo llaman la atención, a los estudiantes, cuando no están haciendo la presentación, y cuando están ustedes hablando, entonces todos esos temas, son los que ustedes tienen que manejar, para todo el control de clase, desde que empieza, cómo ustedes hacen, hacen una intro, y una intro de una clase, puede ser algo sencillo, mañana también les voy a hacer algo, sobre intro rápida de clase, con powerpoint, de tal manera que sus clases, empiecen como si fuese una serie de televisión, con una introducción, tienen un logotipo de su clase, tienen ustedes un icono, su fotografía, o algún icono que represente su clase, cómo llaman la atención a esa clase, entonces eso es importante, cuando ustedes quieren hacer una clase, y todas sus clases deben ser una clase magistral, que se recomienda ahora, y mañana también les voy a mostrar, el ciclo de Sergio Tobón, Sergio Tobón, los que lo conocen, es un educador, y él propone todo lo que es el tema, del aprendizaje, basado en proyectos socio formativos, y lo que dice es, los estudiantes deben conocer, y aprender, a resolver los problemas, que ya tiene su comunidad, entonces, enseñémosle desde la educación básica, qué cosas es lo que van a resolver al futuro, porque no es que ahora estudiamos primaria, y debemos estudiar tal cosa, ahora estudiamos secundaria, y debemos estudiar tal cosa, él hizo por ejemplo, un experimento en México, y un día, vio pues que dentro de sus estudiantes, o profesores que habían asistido, y le pregunté, y dice, y esos gráficos que tienes ahí en el aula, y dice, bueno, hicimos un proyecto socio formativo, a ver, a ver, explícame, uno de los estudiantes, preguntó, profesor, ¿por qué en mi casa, el agua viene turbia? Y el profesor, captó la oportunidad, y dijo, caramba, esta es una buena oportunidad, como para poder, hacer un proyecto socio formativo, y le dijo, a ver, mañana, en sus casas, me van a traer una muestra de agua, al día siguiente, le llevaron una muestra de agua, habló con un laboratorio, y en el laboratorio, accedieron, hacerle pues, en forma gratuita, un análisis de muestra, por tratarse de un tema educativo, y, se dieron cuenta, pues, de que, en algunas zonas, el agua estaba más contaminada, que en otras zonas, y se intensificaron el estudio, trajeron más muestras, para validar el estudio, porque ahí tiene que haber, que es un método de investigación, pero sencillo, ¿no? No es un método, académico, fuerte, sino, un método sencillo, número de muestras, para validar, la hipótesis, ¿no? porque la primera fue una hipótesis, y después ya ahora validaron la hipótesis, y se dieron cuenta, que efectivamente, en zonas, había el agua, de menos calidad, que en otras zonas, hicieron un reclamo, a la compañía de agua, la compañía de agua, corroboró, las muestras, hizo sus propias muestras, y le dio la razón, le dijo, efectivamente, hay un problema, en todo lo que es la parte de distribución, y vamos a tomar acción, y empezaron a tomar acción, yo les aseguro, que esos niños, que participaron, en esa, en esa prueba, en ese experimento, jamás en su vida, se van a olvidar, de que, un estudio de su clase, ayudó a que mejoren, las condiciones de saneamiento, de agua potable, de su ciudad, entonces, eso es lo que tenemos que también nosotros incluir, no es, la parte solamente teórica, la matemática, las integrales, las derivadas, y ellos dicen, y cómo se come, empezar con algo real, y después decir, ah bueno, el agua está compuesta, de esta manera, y si ustedes quieren ver, la parte de impureza, se mide de tal manera, entonces, como ellos ya lo están viviendo, porque su agua está turbia, ya lo están viviendo, entonces, quieren explicarse, entonces, recién ahí, empieza la curiosidad, y cuántos de esos muchachos, que participaron, en el experimento, no estarán ahora, siguiendo pues, ingeniería química, o algo por el estilo, entonces, eso es lo que nos, el reto que tenemos ahora, el reto del, del nuevo aprendizaje, y es por eso, que antes, que nos, nuestras clases, estaban orientadas, a transmitir, un conocimiento, ahora, tienen que estar orientadas, a, cómo se aplica, el conocimiento, qué están haciendo, los estudiantes, ya no, medir, qué tan buena fue mi clase, y fue una clase, para que jaló aplausos, si no, cuál fue el producto, de esa clase, cuántos estudiantes, se, se incentivaron, a hacer un proyecto, que es, como el producto, de la clase, no, entonces, ya la clase, se convierte, en una fábrica, de productos, los productos, quienes los fabrican, los estudiantes, y ese es el reto, el reto que tenemos ahora, es, qué logran, los estudiantes, con respecto, a lo que nosotros, le estamos enseñando, no, entonces, regresando ahora, al tema, de, de las herramientas, como le digo, no, vamos a ver ahora, una de las herramientas, que se usa, mucho también acá, es el mentímeter, no, entonces, el mentímeter, vamos a pasar ahora, a ver, el mentímeter, voy a, compartir, nuevamente, la pantalla, y acá, la herramienta, del mentímeter, ustedes la pueden, encontrar, mentimeter.com, y si bien, es cierto, el mentímeter, tiene una parte, gratuita, que es la que, generalmente usamos, tiene también una parte, o pago, no, entonces, el mentímeter, no, por ejemplo, yo tengo algunas, presentaciones, que, que yo había generado, no, y por ejemplo, una, que nosotros, sacamos, esta fue muy, muy significativo, esta encuesta que hicimos, esta encuesta que hicimos, era, que herramienta le interesa, o sea, le interesaba al docente, que cosa es lo que le interesaba, como resultado, que quería, que le interesaba, de todo este tema de aprendizaje, ¿no? y acá, teníamos, que, un 37%, dijo, que quería aprender, producción audiovisual, crear videos, de 5 a 7 minutos, de sus clases, generalmente, ¿no? o lo que querían transmitir, pero querían aprender, a hacer los videos, un 23%, les interesaba, qué cosa, qué herramientas, de presentación, tenían, para, a disposición, cómo podían presentar, una clase, un 9%, les interesaba, las herramientas, de gamificación, que es el aprendizaje, basado en juegos, un 9%, les interesaba, el tema, de la realidad, aumentada, ¿no? la realidad, aumentada, que me permite, que yo pueda, tomar un folleto, por ejemplo, y, con una, con un teléfono, o una tablet, enfocar, la figura, la imagen, y que me empiece, a aparecer a mí, ya no, la foto, yo lo que estoy mirando, ahora es, un movimiento, estoy mirando, las dimensiones, del edificio, estoy mirando, el contenido, del edificio, puedo entrar, y pasearme, por el contenido, del edificio, entonces, imagínense, que ustedes, solo al ver, la foto, que estaba, en un folleto, visto, como un programa, ese programa, ahora me permite, que yo pueda ver, otras cosas, de la foto, si es un edificio, de departamento, si yo quisiera, comprar un departamento, basta, con que me muestren, la foto, del edificio, cuando yo lo vea, con el programa, voy a estar mirando, el dormitorio, como es el baño, como es la cocina, voy a estar mirando, detalles, que la foto, no me la muestra, la foto, es una foto, pero cuando lo veo, ya con una herramienta, de realidad, aumentada, voy a ver, cosas diferentes, ya, entonces, eso es algo, muy importante, y mañana, también le voy a hacer, una presentación, sobre las, 20 megatendencias, más importantes, que ustedes, la van a tener, en clases, mejor dicho, que sus estudiantes, están interesados, en saber, pero, si no es en la clase, si no es en la escuela, donde la pueden aprender, no, entonces, algunos de ustedes, tienen que estar interesados, en poder aprender, esas tecnologías, y poderle transmitir, como tipo mentor, entonces, tal vez, no hay clases, de, de, por ejemplo, realidad aumentada, de robótica, o cosas de ese tipo, pero, alguno de los docentes, si debe conocer, para orientar, a los muchachos, no, que por ahí, tengan alumnos, y que es la robótica, que cosa es la singularidad, que cosa es la biotecnología, que es la nanotecnología, a donde irían, si es que no, hay alguien, en la misma, en la misma institución, que pueda hablar sobre ello, no, y eso es algo, que los va a distinguir, porque, que haya alguna persona, algún docente, del instituto, pedagógico, Sagrado Corazón de Jesús, que además, en Chiclayo, en Lamballero, que dé alguna presentación, sobre lo que es, por ejemplo, Steam, herramientas Steam, o la corriente Steam, ya los ubica, a el Sagrado Corazón, entonces, eso es el tema, el reto, que tienen ahora, los docentes, no es solo, seguir una currícula, sino, para qué, hacia dónde va, esa currícula, los chicos, que van a, que quieren seguir, carreras tecnológicas, que es lo que es, más pagado ahora, y de hecho, más del 50%, es tecnología, inteligencia artificial, drones, robótica, blockchain, gemelos digitales, internet de las cosas, todas son tecnologías, que se usan ahora, y se van a usar, con intensidad, a futuro, ¿no? Entonces, ese es un, también, un análisis de brecha, que tiene que hacer el instituto, y saber, quiénes son los que están, especializándose, en ese tipo de tecnologías, porque van a tener que enseñarlas, y instituciones, que no, estén, al avance, del, del avance tecnológico, de las megatendencias, van a tender a desaparecer, y eso es algo de sencillo, no, no es una amenaza, es una realidad, y así pasó con, con Kodak, ustedes se acuerdan, Kodak, las, cámaras fotográficas, ¿por qué desapareció? Porque no se actualizó, y eso nos va a pasar a nosotros, como personas, a ver, levánteme la mano, o con ahí, ¿quién de ustedes ha leído, el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? le voy a pasar un pasaje rápido, sobre, un proyecto que tiene la Universidad de Harvard, pero mañana, 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 mañana para no, para no desviarnos acá, mañana le voy a pasar todo un esquema, y le voy a pasar el video, de la Universidad de Harvard, sobre el proyecto que tiene, de clases activas, o sea, que la clase, ¿cómo impacta? ¿no? tiene que ser activa, desde la única forma en que puede impactar. Bueno, entonces, regresando a esto, estudios digitales, para generar contenido, ¿qué significa? ¿de cómo puedo yo generar mi propio contenido? ¿tener mi propia sala de grabación? ¿tener mi propio manejador de contenidos? herramientas para Community Manager, el Community Manager es el que ahora, tiene que, hacer que el contenido, fluya en mi comunidad, no es simplemente mi clase, pero ahora, en mi comunidad, me imagino, con 35 docentes, deben tener, entre mil y dos mil estudiantes, el, ¿qué significa de que en realidad, esa comunidad, ¿cómo se mueve? Ustedes tienen que mover también, ese contenido en esa comunidad, deben tener una página en Facebook, deben tener en Instagram, en LinkedIn, ¿y quién mueve ese contenido? Tiene que haber un Community Manager, ese Community Manager, es el que tiene que encargarse, de cómo transmitir, cómo comunicar, en la comunidad, del Instituto Pedagógico, Sagrado Corazón de Jesús, lo que están haciendo, porque ya estamos en una era de comunicación, el Facebook, no es simplemente porque el Facebook, se le ocurrió o no, así está el mundo, Facebook, o Mark Zuckerberg, lo único que hizo fue, darse cuenta, de que así se está moviendo el mundo, pero sus estudiantes se mueven porque están en Facebook, sus estudiantes se mueven porque están en Instagram, en Twitter, y ¿qué está haciendo el Instituto para que también los contenidos, la cultura del Instituto, la información del Instituto, la comunicación del Instituto, también está en redes sociales? Tiene que haber eso, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacer esa labor, que es el Community Manager, las herramientas para Publishing Manager, si ustedes van a publicar algo en la comunidad, alguien tiene que estar mirando, qué se publica, cómo se publica, cómo debe lucir, si mando un folleto, qué colores va a tener, con qué herramientas lo hago, es un Publishing Manager. Entonces, las comunidades, los institutos educativos, están migrando, y la visión de futuro, de uno de los institutos, es tener todas estas herramientas, ¿no? Y esto es lo que, en encuesta que nosotros hicimos con nuestros estudiantes, logramos que se capte. Esto fue con el Mentimeter, entonces, el Mentimeter, ¿qué cosa es lo que me permite? De hecho, es crear mis propios, mis propias, encuestas. Cuando yo quiero crear una encuesta, lo primero que tengo que hacer es, registrarme, una vez que estoy registrado, le digo, ¿qué categoría quiero? Bueno, empiecen con la gratuita, que es el estándar, no le va a costar nada. Si ya quieren usarlo, en una forma mucho más profesional, de hecho, van a tener que poner algo. No nos acostumbremos, que todo tiene que ser gratuito, porque si hay algo que, por ejemplo, tal vez, me da una facilidad, en forma gratuita, me da una parte, es una forma en la cual ahora las empresas llaman la atención, es, te dan algo gratis, pero luego dice, ¿te gustó? Tengo cosas más especializadas que te pueden ayudar más, pero eso cuesta, pero con justa razón, porque ellos también tienen que pagar a su gente para que las hagan. Es una forma en la cual yo te obsequio algo, porque quiero ayudarte, pero a su vez te estoy endulzando, es una forma de marketing, para que, si te gustó, quieras más facilidades, ya pagues. Y vale la pena, ¿no? Porque en realidad, si ya me ahorró tiempo, ya me generó, inclusive, recursos, eso también puede significar mayor ingreso para mí. Gladys, adelante. Sí, Alberto, hay una preocupación en el chat, están preocupados porque creen que no hay una secuencia. No sé si pueden leer un poquito el chat, y darles respuesta, aclaración a los colegas, ¿verdad? Ya, por supuesto, por supuesto. Perdón que te interrumpa, pero no es necesario porque... Las clases deben ser interactivas. A ver, vamos a ver, por favor. Sí, me gustaría que levanten la mano, si quieren participar, no se preocupen, estamos casualmente para trabajar. A ver. A ver, ingeniero, los colegas indican de que deben de hacerlo, a ver si tal vez un poco más despacio, todo el proceso, pero mañana se lo van a indicar más detenidamente, solamente que ahorita está haciendo un ejemplo, además. Estoy haciendo una visión general de lo que nosotros queremos transmitirle. Como le dije a la directora, en tres días... Es una introducción, entonces nada más. Miren, sí, es una introducción. En tres días es imposible que le podamos transmitir 15 herramientas, más la forma como se maneja la didáctica en este momento. Lo que vamos a hacer es una introducción, le vamos a dar las herramientas, le vamos a invitar a que puedan participar también en la comunidad, para que tengan algunos aprendizajes posteriores, que pueden ser esta semana, la próxima semana, en el momento que ustedes lo decidan, pero lo que quiero en estos momentos es esta clase de ahora, que sepan qué cosas es lo que tenemos. Segundo, las herramientas, más que en cómo se usa en este momento, porque si ustedes aprendan todos los detalles del Mentimeter, como le digo, en una hora es imposible, pero sí, ¿para qué sirve? ¿Cómo se está usando? ¿Cómo lo estamos aplicando? Y como lo ven, lo hemos aplicado con una encuesta, esa encuesta tiene un sentido, no piensen en herramientas, piensen en resultados, y el, ¿con qué herramienta lo voy a utilizar? ya eso viene de acuerdo al resultado que quieran tener. Ahora, me dicen acá, por ejemplo, si me pide cambiar de aplicación, ¿puede afectar mis otros grupos de WhatsApp que están con otra aplicación? ¿A qué aplicación se refiere, María Lucía? Por María Lucía. La señorita Romy dice que hay dos aplicaciones de WhatsApp. Entonces, yo no sé con qué aplicación están mis grupos actuales, porque me sale una ventana donde dice, ¿quiere cambiar de aplicación? No sé a qué se refiere. Pero como lo vamos a tratar mañana, creo que a lo mejor ahí podemos dar mayor detalle. Ya, miren, hay taller, sí, de hecho es necesario que conozcan también algunos de los detalles. El otro tema, los que recién están, por ejemplo, que quieren conocer un poco más, los invito a la noche, hoy día a las 8, también hay competencias digitales básicas, completamente gratuitos, para que se competen un poquito más de cómo usar el Zoom, cómo usar el WhatsApp, y cosas de ese tipo, ¿no? De hecho, yo asumo, asumo que tienen un nivel determinado. Si, por eso es que estaba haciendo la consulta, pero veo que tengo que empezar un poquito más abajo, ¿no? Entonces, esta, esta primera clase, es más, para mostrar lo que tenemos, conocerlos más, saber con qué equipo cuento, quisiera también, el compromiso y directamente me escriben a mi WhatsApp, indicando de que le gustaría también participar un poco más, porque necesitamos, por ejemplo, un rol que es muy importante, el de facilitador, y el de facilitador es el que se ofrece hacer nexo con los grupos, para poder mejorar. A los facilitadores, nosotros lo que le damos es un poco más de información, los invitamos a algunos programas que les interese, porque a nosotros lo que nos interesa es de que se cree esta, esta cultura, esta cultura en la institución. De hecho, ya, hay, hay algunos docentes que ya nos han acompañado desde hace unos meses. Perdón. Maestro Alberto, le habla el profesor Armas. Profesor, adelante. El tiempo es pequeño para poder aprender, digamos, estas herramientas. Nosotros, como sabemos, existen una infinidad de herramientas, y para nosotros, como docentes, podríamos un poco profundizar en las herramientas que más utilizamos, por ejemplo, usted estaba mencionando el Zoom, el WhatsApp, el Google, entonces, lo importante es que nosotros podamos tener conocimiento de unas tres herramientas, pero que lo podamos conocer bien, y eso lo podamos aplicar, y en el futuro que esto constituya un punto de partida para nosotros seguir avanzando, ¿no? Pero que el conocimiento, digamos, lo podamos entender, porque la verdad que nosotros como profesores, en esto de estas herramientas, estamos ingresando recién desde el año pasado a raíz de esta pandemia que ha llegado, y que nos ha permitido también conocer estas cosas, porque si no, de repente no lo hubiésemos conocido, ¿no? Siempre las cosas por algo suceden, y no suceden solamente para mal, sino para bien de poder aprender otras cosas importantes, como la que estamos aprendiendo en esta oportunidad. Sí, bueno, sí, estoy leyendo el chat también, sí, no, de hecho, miren, no se preocupen, o sea, yo creo que muchas veces que ocurre, el cambio, el cambio a veces nos agarra de sorpresa, yo sé que muchos de ustedes todavía no le han entrado fuerte a las herramientas tecnológicas, es algo natural, o sea, en ese sentido, no se preocupen, por ahí hasta veo que hacen alusiones como que está más perdido que la mamá de Marco, ¿no? Eso da una sensación. A las personas que se sienten que no están entendiendo, las invito a ir a las 8 de la noche, hay una profesora que es muy paciente, muy buena en enseñarle las herramientas básicas, y digámoslo así, o sea, en realidad no tengamos vergüenza de decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar desde abajo, y como le decía, pues no, en tres días es imposible de que ustedes hagan lo que les va a costar por lo menos un año, pero sí quiero orientarlos, quiero llevarlos, y como le digo, Lo que creo que ya ha quedado claro, de que hay herramientas para el manejo de comunicaciones, como el Zoom, ¿no? Y de hecho, si ustedes van a usar alguna plataforma, algo me indicó la profesora María Angélica, que van a usar el Moodle a futuro, el Moodle me permite transmitir los contenidos, y es tener los contenidos ordenados, ¿no? Porque muchas veces yo digo, ah, sí, en tal sitio encuentran los videos, pero ¿quién me orienta? Las herramientas que se usan acá en el mundo virtual son, por ejemplo, herramientas para manejar contenidos, para transformar contenidos, el PowerPoint es una herramienta para mostrar presentaciones, el Word para hacer textos, el Excel para manejar números, o sea, cada herramienta tiene una orientación, porque en hecho estamos automatizando todo lo que hacemos en la vida, ¿y qué hacemos en la vida? Tenemos que mostrar, que comunicarnos, que presentar, que preparar, preparar información, y, por ejemplo, miren, ah, para, para un poco ordenarnos y situarnos, todos ustedes están familiarizados con la taxonomía de Bloom, ¿no es cierto? cuando uno ve la taxonomía de Bloom, vamos a ir a la calle, a la sala, esto no lo he preparado, al azar, cuando uno mira, por ejemplo, el proceso del aprendizaje, ¿qué cosa nos dice Bloom? No, nos dice que esto es un proceso, empezamos por el conocimiento, la información, yo le digo, hay el zoom, hay el mentímetro, hay el de acá, todavía no se preocupe, todavía tiene que entrar a la etapa de comprender, el para qué, tiene que aplicar, tiene que analizar, en detalle, qué cosa es lo que pueden hacer, la extensión, la, el alcance, y todo eso, tienen que sintetizar, sintetizar, ya es un grado de conocimiento, en el cual yo, con el conocimiento previo, creo conocimiento, y luego, evaluar, entonces, es un proceso, o sea, ahorita todavía, veo que están por acá, están algunos nerviosos, bueno, estamos en una carrera, estamos en una carrera, y lamentablemente, tenemos que aprender rápido, elegir el método antiguo, en el cual, yo, iba a una clase, repasaba mi clase, ya creo que, cambió, ahora uno tiene que vivir el conocimiento, tiene que vivir, o sea, yo es ahora empezar, y, oye, por qué no formamos el grupo, y, vamos a parte de la clase, qué tal si nos juntamos, y, investigamos un poco más, en realidad, lo que yo les diga, puede ser, la millonésima parte, de lo que existe en el universo, sobre los temas que estoy hablando, entonces, cuando vengo acá, por ejemplo, a una, la taxonomía de Bloom, qué cosa nos dice, nos dice Bloom, nos dice, hay niveles, de conocimiento, comprensión, hay el conocimiento, donde yo cito, defino, describo, hago muchas cosas, la comprensión, donde yo, ah, clasifico, ya puedo comparar, este producto, con este otro producto, porque ya lo entendí, ya sé para qué sirve, la aplicación, ah, mira, yo lo voy a aplicar, para la entrada de clase, para ver saberes previos, o, no, yo lo voy a aplicar, para la línea, el hilo conductor, con la, con la clase anterior, o con el, con el, el objetivo del, del curso, analizar, el mismo verbo lo dice, analizar, catalogar, categorizar, criticar, cuestionar, debatir, todo eso aquí, recién viene, un momento de análisis, entonces, cuando uno, empieza, a cuestionar, criticar, antes de haber comprendido, o aplicado, creo que estamos yendo, a una secuencia, este, inadecuada, ¿no? Primero, conozcamos, entendamos, apliquemos, analicemos, y por eso que le decía, en, en estas, pocas horas que tenemos, quiero que lleguemos, aunque sea al de comprensión, si llegamos al de comprensión, ustedes mismos, con su propia iniciativa, van a poder decir, oye, me interesa pasar a esto, por eso que le explico, de que nosotros, además, acá, en el Club Docente Digital, todos los días de la semana, de lunes a sábado, ayudamos a docentes, a que puedan, analizar, comprender, aplicar, ya, o sea, más, quisiera tomar, toda esta parte del tiempo, no es que aprendan, una herramienta, sino que a ustedes, se les mete el bichito, de la transformación personal, y yo, les soy franco, les soy franco, y, en realidad, aquel que solo está por cumplir, acá, le deseo buena suerte, pero no va a llegar muy lejos, si no se ha, comprometido, y eso, tengo que aprender, y me comprometo, en poner, dos horas de mi tiempo, diaria, para aprender, no, no creo que vaya a llegar muy lejos, y disculpe que sea tan, tan crudo, pero así es la realidad, ¿no? entonces, yo los incito, a que, se agrupen, se junten con ustedes, yo tengo, toda la disposición, y tenemos toda la disposición, acá, para ayudar, pero necesitamos, que ustedes también, estén comprometidos, ¿de acuerdo? entonces, esto es importante, por eso que yo, prefiero, tomarme un tiempo, ahora, a empezar, el Mentimeter, funciona así, le ponen esta opción, ustedes se concentran, en una herramienta, y tal vez, es como un martillo, ¿no? yo sé usar el martillo, y veo todos los problemas, como clavo, también me estoy equivocado, ¿no? entonces, es preferible saber, qué posibilidades, cuántas herramientas, puedo tener, cuántos tipos de problemas, generalmente, yo decidir, qué cosa aplico, así que, por favor, tengan un poquito de paciencia, porque en realidad, como le digo, todos ustedes, tienen la razón, el que no entendió, tiene la razón, en su mundo, tratemos de ahora, juntar, nuestros esfuerzos, para un nuevo mundo, un nuevo mundo en conjunto, donde el que menos sabe, lamentablemente, va a tener que hacer, mucho más esfuerzo, para, alcanzar al resto, y eso es lamentable, o sea, hay varios profesores de ustedes, que están meses con nosotros, y por ahí sigo leyendo, que todavía no han entendido, algunas cosas, ¿no? Entonces, en realidad es normal, o sea, no es algo que, que en una hora, lo van a, lo van a entender, así que, tenemos toda la voluntad, tenemos un equipo, está Romy García, también, que es parte de la comunidad, hay como seis, seis profesores, de la comunidad, que van a estar atentos, a sus inquietudes, que es por eso, que estamos haciendo el WhatsApp, pregunten, si no entienden algo, pregunten, nosotros le vamos a mandar, aunque sea un video de YouTube, sobre el tema, para que ustedes comprendan, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Bien. Profesor. Adelante. Sí, profesor, profesor, sí, preguntaba, usted nos está invitando, para ahora, a las ocho de la noche, para, algunas cosas, y por dónde entramos, por qué página ingresamos. Ya, a ver, miren, para que se ubiquen, ¿cómo le digo? Lo primero es, a ver, es como decir, ¿no? Estamos entrando ustedes, a una comunidad, donde hay varias posibilidades, los videos que hacen ustedes, le ponen, docentedigital.club, anoten esto, Romy, por favor, anótoselos en el chat, ya, en docentedigital.club, ustedes tienen las clases, voy a ponerlo más chiquito, porque lo tengo muy grande, ahí está, tienen las clases, herramientas, mire tu avance, pero lo más importante, por ejemplo, es, las clases, ustedes ponen acá en clases, y le dicen, lunes, la que le digo, es la de las ocho de la noche, perdón, de seis a ocho, de seis a ocho, disculpen, no, es a las ocho, a las ocho, es taller de competencias básicas, y acá, de ocho a diez, cuando ustedes dicen, ¿dónde es la clase?, lo único que hacen es, apretar en este botón rojo, si ustedes apretan en este botón rojo, automáticamente, se conectan a la sala suma, ¿de acuerdo?, entonces, cinco para las ocho, ustedes, vienen acá, en, en esta página web, docentedigital.club, en clases, ubican, dicen, al lunes a las ocho, vienen acá, inclusive, acá hay un mundito, este mundito, si le dan clic al mundito, le va a aparecer, este es la profesora, es el ABC digital, y acá, dice, lista de WhatsApp, así como han entrado, a la lista de WhatsApp, de este taller, pueden entrar, a esta lista de WhatsApp, entonces, mire, cuando yo le doy, lista de WhatsApp, ¿a dónde me lleva?, me lleva a un grupo, de competencias digitales básicas, y acá digo, unirme al chat, una vez que se unen al chat, a eso es lo que le pasaba a la profesora, que decía descargar, mire, abajo dice, usar WhatsApp web, ¿ya?, no tiene que ponerle descargar, tiene que ponerle usar WhatsApp web, le dan clic, e ingresaron al WhatsApp, ¿ya?, entonces le pone usar WhatsApp web, y con eso, lo deriva, hacia el grupo de WhatsApp, que lo están direccionando, gracias, ya, ok, bueno, entonces, no, ahí, ahí ingresó, ahí ingresó, no, acá estamos ya, en competencias digitales básicos, ya con eso, cualquier consulta, pueden preguntar acá, es más, si alguna duda, por favor, pásenme el link de la sala, aquí le van a, le van a, a dar el link de la sala, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como le decía, ¿no?, el, el tema, quiero que concluyamos el día de hoy, con el tema del Mentimeter, como una herramienta, para crear, una encuesta de Mentimeter, yo lo único que hago, es ponerle, Add Slide, y acá yo le podría poner, miren a la derecha, le sale, ¿qué cosa es lo que quiero? ¿no?, Word Cloud, vamos a ponerlo, Word Cloud, y esto lo vamos a trabajar con ustedes, ¿no?, el Word Cloud, que me permite el Word Cloud, es que ustedes van a escribir ciertas palabras, y van a poner, qué temas le interesaría aprender más, por ejemplo, aprender el Zoom, aprender el WhatsApp, aprender el Mentimeter, aprender las herramientas Google, pónganlo con palabras, y las palabras más frecuentes, el Mentimeter, me las va a poner más grandes, entonces ustedes, cuando te hagan una encuesta de este tipo, lo que van a tener es que, los temas más saltantes, son los que van a saltar, van a salir adelante, y los menos saltantes, van a salir más pequeños alrededor, ¿no?, entonces, es una forma en la cual, yo también puedo, saber los temas de interés, y ese es, básicamente, el tema que hay que hacer, acá le puedo poner, por ejemplo, miren acá, la pregunta, ¿qué herramientas, le interesa aprender? que vamos a tener hasta, tres entradas por participante, y, listo, y acá le puedo decir, compartir, compartir, pero, ya, ahí, bueno, compartir, y miren, acá tengo un QR code, este QR code, lo podrían capturar, pero, tal vez, lo que me interesa, es copiar el link, se lo voy a compartir, y así de sencillo, ustedes, toman el link, y acá dice, por ejemplo, a ver, llenar, y ahí, tienen ustedes, por favor, ingresen, y pongan, los temas, de las herramientas, que más les interesa, como les digo, primero, cómo se aplica, y luego, cómo ustedes lo pueden repetir, así que, por favor, colaboren, y pongan ahí ustedes, Alberto, adelante, Alberto, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿qué tal? Buenas. Estoy viendo cómo, cómo estás haciendo, soy Ana María, buenas tardes a todos, maestros, ¿cómo están colegas? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que quizás, es que le pongas, el enlace de Menti, y dentro de la, de lo que tú has creado, ahorita, cierra esa página, copia el código, para que sea más directo, le voy a poner, el programa Menti, cierra, y te da un código, ahí te da un código, ah, claro, sí, también le he pasado el in, le he pasado el in completo. Alberto, es más rápido por el código, ciérralo, ahí hay un código. profesor, una pregunta, profesor, una pregunta de repente, que no, adelante, adelante, mire, si yo quisiera inscribirme, por ejemplo, para el manejo de una, una, dos herramientas, por un mes, cuánto es el costo, para ya estar, viendo la billetera, ciérralo, para si quieren, en los horarios que ustedes, no, ah, bueno, eso, la verdad que yo, como no, no soy el vendedor, del Menti, no lo conozco, ya, eso lo vamos a chequear luego, acá hay un código, ahí estoy mandando el enlace, Alberto, que entren al Menti, solamente Menti, a Menti, Menti.com, nada más, Menti.com, y que copien el código, le va a salir una barrita, una pantallita, y ahí van a responder, solo Menti, Menti.com, ahorita le tengo el enlace, Menti.com, y ahí tienen que darle este número, anótaselo, Anita, por favor, ahí en el chat, ahorita se lo pongo, listo, ahí está el enlace, entren a Menti, nada más, y el código que van a poner, es 3480907, le va a hacer primero la pregunta, de las herramientas genéricas, y después a la siguiente, ustedes van a escribirlas, ya, van a salir dos, dos presentaciones, una, que es esta, cuáles son sus herramientas, los grupos de herramientas, y después le va a salir, para que ustedes escriban, escriban ya, qué herramientas les interesaría, los que gusten, que van a la página, a los dependen, y la pregunta sale primero, ahí escriban, que escriban sus tres opciones, y que le dejan enviar, para que se vea en la nube, ciérralo, para que mires en la nube, cómo van, respondiendo, el código es 3480, haga clic en Menti, colega María, y ponga ese número, le va a salir como un cuadradito, sale en inglés, sí, solamente ponga usted en el cuadradito, ahí sale, y su MIT le pone después, ponga el código, y pone su MIT, ahí están, ya están, ya están, ya están saliendo, miren, ya puse, pero sale, a ver, ahí miren, ya están saliendo, lo que están poniendo, cipers, 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 jambos, youtube, sale herramientas, que les interesaría, pongan, usted puso Menti, en el Whatsapp de Zoom, le he puesto, un enlace, un enlace, está en el Whatsapp, y también está el código, ahí está el código, para que, incluso, Alberto está mostrándole las pantallas, el código que está arriba, 3480917, le sale una, sí, inclusive, le puse, le puse el indirecto, que no tienen que poner código, el indirecto, también igual, pueden, pueden utilizar, no puedo borrar, no puedo borrar, no puedo borrar, el código que sale, no lo borre, maestra, no lo borre, solo haga clic, Alberto, ahora se puede poner una opción, no puede escribir, tres, tres herramientas, pero, marco la otra, se borra la primera, marca la otra, y se le borra la primera, a ver, a ver, a ver, primero, esta herramienta, primero, primero, me salió, una, una encuesta distinta, que a la segunda, la primera, era sobre, grupos de herramientas, qué tipo de, la otra, hay que escribir palabras, también salió, proyectos personales, claro, proyectos personales, de primero, qué le gustaría, no hace orientarse, hace preparar su clase, una vez, que sabe que, en qué se orientaría, ahora, qué herramientas, considera, en las que usted conoce, está en inglés, cómo lo voy a entender, solita, el mío también estuvo en inglés, solito se tradujo, no sé qué dice, hágale clic derecho, colega, hágale clic derecho, y ahí le sale, traducir a español, clic derecho, traducir español, yo hago su piso, perdón, ahora, después que ya he marcado, voy a remarcar, hago clic en el cuadro, celeste, en el celeste, de abajo, en su visión, ahora me sale, enter a word, enter a notes, ahí está, ahí pongo la palabra, qué le pongo en enter a word, qué herramientas, creo usted, que necesita aprender, por ejemplo, ahorita estamos, el zoom, lo han unido, con la plataforma, judíes, ya mire, cómo va, sumando, mira, producción de un video, youtube, herramientas para presentación, mentimeter, está de presentación, jumpboard, profesor, el código, 34, ahí está, ahí está, en la pantalla, mi estimado, 3480, 9107, 3480, 9107, ya gracias, ya, entonces aquí va viendo, cómo, con respecto al interés, que tienen ustedes, mira, ya está empezando a subir, zoom, está creciendo zoom, si ponen más zoom, van a ver que zoom, ahora ya está poniéndose horizontal, no, mire, cómo, cómo va cambiando, mire, mentimeter, está tomando, interés, hasta el momento, mentimeter, es el más, el más solicitado, zoom, está tomando, perdón, podemos gustar, varias veces, no se va agregando, uno, otro, otro, claro, chachi, 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 eh, dime, lucila, guíame, guíame, mira, estoy acá, mira, haz anticlick, a ver, comparta su pantalla, comparta su pantalla, a ver, qué tal si comparte su pantalla, y la ayudamos, comparte, ¿sabe compartir pantalla? por favor, por qué, por qué, por qué, aparte la pantalla de Lucía, a ver, eso es lo que sale, a ver, Lucía, ya está compartida, a ver, Lucía, ahí está, ahí arriba, escriba, la herramienta que le interese, escriba y escriba, escribe Zoom, o se tiene ahí, Zoom escribe, luego, ponga por ejemplo, a ver, Zoom, o mentímeter, Zoom, ya, abajo, en el rectángulo celeste, ya, abajo, abajo, dice entre otra, ahí puede poner, entrar otro, otro grupo, arriba, arriba, ahí ya terminó, ahora le dice, ¿quieres entrar también a mentímeter? te invita a que, ahí usted le puede poner, sign up, arriba, si no, si ya tiene cuenta en Google, mire la parte, ahí póngale, ahí, ahí póngale, ahí, sign up with Google, ahí, ya, déle clic, su dirección es la que está abajo, no le he puesto, ¿no es cierto? Este es mi correo, este, ya, a ver ahí, mira, Zoom también me permite, si usted me ayuda, y me acepta, de que yo le ayude a, a trabajar en la pantalla, póngale aceptar, o permitir, o aprobar, según lo que le salga, ahí le mandé una solicitud, para yo poder también, escribir en su pantalla, ya, entonces, por ejemplo, acá, en sign up with Google, usted tiene cuenta en Gmail, ¿tiene cuenta en Gmail o no? Ah, pero póngale acá la dirección, póngale tu dirección, cuál es su correo, abajo, sube la pantalla, que no se ve lucida, es Lupi, Cheno, Sioma, Ay, chico, ahí, le pone, un password, que se acuerde, ponle la misma de tu correo, para que no las pierdas, y aquí, su nombre, y su apellido, listo, ahora un ratito, que aparezca, la, a ver, a ver, a ver, a ver, está un poquito lenta, ¿no? Voy a cerrar mi, mi dedo, también, para que tenga más ancho de banda, ¿de la nada? No. Está lenta, su conexión. Seguro. Ya bueno, ahí usted, con eso, ya entraría. No me he pedido, poner el, ya estaba para entrar, ¿no? Bueno, ahí falta que, le aparezca ahí, la entrada, y ahí le da entrada. profesor, ¿sale para comprar plan, plans también? Sí, pero póngale el, que no tiene costo. Ahí dice pricing, arriba, mira, ahí dice pricing. Aestro, ¿me podría ayudar? A ver, a ver, comparta, a ver, un ratito, María Lucía, que comparta el profesor. A ver, comparta. Ya. Santiago, ¿no? Sí, Santiago. Ya, a ver, comparta, Santiago. ¿En qué? ¿En qué? Está viendo ahí, ya estoy compartiendo. Ya. Pero estamos viendo un WhatsApp. Sí, estoy acá, lo, lo cierro. Ciérrelo. Pero dice, cuidado, cuidado, que está cerrando todo, no, no. Solo cierre, el WhatsApp, nada más. Ya, aparece eso, mi. No, pero, ¿a qué, a dónde le ha dado este click? Yo voy aquí a la pantalla, pero no, no aparece. Ah, ya, bueno, esta es la asistencia. Pero no, ahí en el, en el WhatsApp, ponle menti.com, arriba. ¿Dónde, acá? Sí. Deme, deme permiso para, para escribir, también. Punto com. Alberto, disculpa, el, el maestro quiere para que se inscriba en Mentimeter, o para que responda. Para responder, para responder. Entre a menti, a menti, 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 menti.com, punto com, punto com. Profesor, menti, un ratito, ¿ah? Deme, deme opción para que yo lo pueda ayudar. De ahí, de, acepte. Ya, acá, menti, menti, o sea, con una, sin la n. Un ratito, profesor, un ratito, un ratito, si no estamos los dos haciendo ya, ahí. Ya, y, ahí va a entrar, y acá le pone, 3480, 9107. 2480, 9107. 9107. Sumit. Listo, ahí anote las herramientas que ustedes quieren. Otro más, abajo. ¿Acá? En la siguiente línea. Allá. Allá. C-K. Ojo. No, perdón, este, con K no más. ahí. Y W. Sí, W. Ojo. Listo, y ahí pongo el sumit. Ah, lo que les decía era, cuando quieran, la pantalla en español, denle clic derecho. denle clic derecho en cualquier lado de la pantalla, clic derecho. Clic derecho. Ah, no tiene Google, ¿no? No, no está con Google, tiene que estar con Google. Ya, sumit. Sumit, abajo la azul, la caja azul, ya. Ya. Puedes, si quieres, escribir otra más, que puedes meter varias. Ya, listo, ya, profe. Pero ahí se quedó, ¿ve? Y ahí ya salió. ¿Crees que está en avión? Con calma. Ya, listo. Ya, entonces, miren, ¿cómo vamos? Gracias, maestro. Miren ahora, cómo está la cosa. Vamos a compartir de nuevo. Ya, así como está quedando. En realidad, el Mentimeter, lo que me permite es, también, captar opiniones, poder saber lo que la gente está pensando. De hecho, nosotros necesitamos confiar en que lo que nos están respondiendo es algo verídico. ¿Ya? Pero aquí estaría aparecido. Zoom agarró bastante fuerza. Y ya está bien, esta va a ser mi referencia también para algunas cosas de mañana. Vamos a copiarla. Vamos a copiarla. Y si es que todavía les interesa ponerlo, voy a copiar esto también. Hay 29 respuestas que hemos tenido. Y esto lo vamos a copiar en el WhatsApp. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Y estos son los resultados del Mentimeter. Sí, está bien. Ya, por si acaso, si quieren llenar adicionalmente, vamos a poner acá el link de nuevo. Como digo, ustedes tienen dos posibilidades. Ahora hay una recarga por unos días adicional. No, tienen dos posibilidades con Mentimeter. Es de esta forma, un solo link, un solo link. Y la otra es otra forma de captar respuestas. Es www.menti.com y le ponen el código 3480 9107. No, son dos formas. El resultado es el que están viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer como les decía, un trabajo en equipo. Bueno, ya nos pasamos de la hora, pero, de todas maneras, vamos a hacer un ejercicio rápido, de un par de minutos, que se puede hacer con el Zoom. Voy a dividirlos en salas pequeñas, al azar. ¿Ya? Voy a dividirlos en salas pequeñas al azar. Vamos a dejar de compartir. Y con con la persona que le toque, pónganse de acuerdo para mañana que me preparen un mentímeter sobre alguna pregunta en particular. ¿De acuerdo? Lo único que van a hacer ahora es identificarse entre ustedes y cambiarse los Whatsapps o como ustedes se conocen para que ver qué tema eligen. ¿Ya? Para esto, miren, le voy a dar una precisión. El Zoom me permite también trabajar con salas pequeñas y donde acá hay una sección de grupos, yo le digo sección de grupos. ¿Dónde? Le voy a compartir la pantalla un ratito. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde son salas? Salas. Miren, en en el Zoom ustedes no van a ver mi barra, la barra que tengo acá abajo, pero como usamos nosotros, no sé si Yuri les habló del iShot, el iShot es una herramienta que yo permito capturar. Acá, por ejemplo, le doy el iShot y miren, ahora me permite capturar. En la parte de abajo tengo mis herramientas de Zoom. entonces yo lo que hago es donde dice más, acá me dice más, ustedes ven que ahora me presenta una opción acá que es la de sección de grupos, la segunda. Cuando yo le doy a sección de grupos, vamos a presentarlo a sección de grupos, me aparece otra opción acá que es la de crear salas pequeñas que las puedo asignar automáticamente, asignar manualmente o permitir que los participantes seleccionen la sala. bueno, yo voy a seleccionar automáticamente, ¿de acuerdo? Crear, vamos a crear cinco salas que las asigne automáticamente y las vamos a crear en este momento, pónganse de acuerdo, un representante de cada grupo mañana va a presentar su metímetro. Ya está, iniciamos todas las salas. A todos les va a llegar un mensaje indicando que entren a una sala. Por favor, váyanse a la sala, intercambien nombres, pónganse de acuerdo qué metímetro van a poner y a ustedes en el resto del día pueden ver cómo se reúnen, qué hacen para poder hacer el metímetro. Uno del grupo lo va a presentar mañana. ya, Romy. Muy bien, están ahora en una sala pequeña, acá estamos solo siete personas, por favor, tómense un par de minutos rápidos para que ya terminemos la sesión y pónganse de acuerdo qué metímetro van a presentar para mañana. Ok, le voy a otra sala. Ahí nos va a dar indicaciones, ¿sabes? Sí, profesor Alberto. Ya están acá, esta es una sala pequeña, acá estamos solo seis personas, pónganse de acuerdo qué tema van a elegir para mañana, cualquier tema, lo importante es que apliquen el metímetro, ¿ya? Pónganse de acuerdo y ya en el resto del día hacer las preguntas no es muy difícil, hasta pueden hacer su propio grupo de WhatsApp y de ahí comparten de ponerse de acuerdo. Esta es la forma más que nada de ponerse de acuerdo, esto es lo mismo que ustedes van a decirle a sus alumnos. Así que yo creo con eso ya terminaríamos unos tres minutos, hacemos la foto final de la cierre de clase, pues en dos minutos más los voy a regresar a la sala grande, ¿ya? Está bien, profesor. Pero mucho va a depender de cómo como docentes nosotros lo utilicemos, porque para mí me sirve en saberes previos, de repente para ustedes les sirve en el desarrollo o quizás en el final. la herramienta el docente es el que lo tiene que decidir cuando lo usa sabiendo las características de cada herramienta. Ahora vamos a cargar un mentímetro. Así es. Pónganse de acuerdo a ver si mañana qué mentímetro presentan, cualquiera puede ser, herramientas de aprendizaje, hasta cuestiones de las elecciones si quieren, no hay problema. Importante que lo apliquen. Ya, dos minutos, regresamos a la sala grande para despedirnos y ya ustedes coordinan, tomen nota de las personas que están en su grupo e identifíquense porque todas deben estar en el grupo de WhatsApp. Regresamos en dos minutos. ya. Ahora vamos a fijarnos el título donde dice bienvenido de nuevo. Arriba dice bienvenido de nuevo, ¿no? Ya. Más abajo hay una barra azul que dice iniciar Facebook, ¿no? Ya. Más abajo hay otra barra que dice iniciar con Google. Entonces, si es que usted tiene correo de Gmail puede darle click ahí. Denle click por favor. esperamos un ratito, esperamos que cargue un ratito y ahí usted seleccione cuál es su correo. Ya. Ya, esperamos un ratito. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó? Se salió. Se salió, se salió, profesor. Se fue de vacaciones. Sí, de repente. Gracias, Marco. Estamos acá en Chiclayo. Que se pongan de acuerdo a ver cuál va a ser el mentímetro de mañana. Que no sea de lección de salvo que ahí si nos ponemos triste. Sí, se están haciendo, están haciendo eso, Alberto. Ya, ok. En dos minutos regresamos a la sala para despedirnos. Ya. Este, education. Gracias. acá. A ver, eso es lo que me sale a mí. ¿Qué hago ahora? Acá estoy colocando mi correo, ¿verdad? Sí, ahí coloco su correo. ¿Ya se pusieron de acuerdo en cuál va a ser el mentímetro para mañana? Todavía un momentito. Ya. Ya. Lo primero que están creándose es su mentímetro. Ya, Pero, vean quién está en el grupo porque para que se conozcan y mañana ya ya luego mis nombres y apellidos, ¿no? Sí, puede colocar su nombre y apellido o un nombre y un apellido. Ya, ya sabemos quiénes somos. Perfecto. Luego acá, ¿no? Sí, ya debe cargar. ¿Para qué carga? Ya. ¿Qué hago ahora ahí? Ya, ahí lo da en educación. Ya. Ya, guardar, selección. Abajo, ¿día este? Sí. Ya. Ahí tiene que decir si es teacher, teacher, es educador, teacher, teacher. y ahí está. En el medio. Teacher, teacher K12, K12. Ajá, K12, en el medio de la clica. Ahí. y de ahí soy... Primaria, secundaria. Secundaria no, no, ya, es de mayor. Ya, ahí también, training o education. Ya, safe selection. ahí, ahí les hacen, ponga en el free, free, free. Continúe con free. Sí, sí, ahí. Sí. listo. Listo. regresamos a sala. Ya me escribí. ¿Y ahora? Ya me escribí, amiga, sí. Sí, ya está. Ya, gracias. Ya, ya se conocen, ya saben quiénes son el grupo, regresamos a sala para despedirnos. ¿Qué es el presidente de la Oficina? Hola profesor, buenas tardes. Aquí me colíe. Ah, mire, ¿cómo está? Están en sala solita, están en sala pequeña. Ay, bueno, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ya están saliendo ahorita, ya las estoy jalando. Ah, sí, está bien, profe. ¿Qué están haciendo? Profe, disculpe, porque yo entiendo. Ah, pero están dando una clase. Sí, 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 la clase está para el Instituto María, en el grado corazón. No sé si me puede devolver al aula, no sé por qué me ha votado y estoy en su aula. No, ya estamos ahorita, vamos a despedirnos y después ustedes ya conocen. Porque ya son un y veint, un y veint. ¿Llega? Ok, gracias. Ya viste, regresan todos. Ahí están regresando. Regresamos, regresamos. ¡Regresaron! Ya están en un ochenta por ciento del equipo cuatro, Alberto. Tanto nos extrañan, tanto nos extrañan. Equipo cuatro, presente. en la pregunta. En la pregunta. En la pregunta nos quedamos. Ahí nos quedamos. En la tres, ¿qué ponemos? Ah, este, no está compartiendo, profesor, como hemos regresado a la... en la tres que pongo entonces. No vemos su pantalla, no vemos su pantalla. No vemos su pantalla, Santiago. Tienes que compartir de nuevo, profesor. Ya, vamos a hacer la foto final y de ahí, los que desean, se quedan un ratito ahí para compartir. Muy bien. De acuerdo. Ya, entonces, ya, abran sus, abran sus pantallas para, para la foto final. ¿A la foto? No. Para la foto final. Quedamos en la pregunta. ¿Las cámaras? Sí. Florcita está, está demorando, pero ya, sí, lo estoy descargando. No se descarga. ¿Qué llaman? En el mío no se descarga. En el mío está demorando. Me está demorando un poquito, pero ya. También demoran. Ya, education, teacher, teacher. Sí, tienen que responder todo eso. Lección, training, or education, ¿verdad? El hospedador, este, Alberto, el hospedador, perdón. Perdón. El hospedador ha detenido, el hospedador ha detenido lo de video, no nos pueden ver. Free. A ver, a ver, a ver. Free, y luego, ¿qué es la zona? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es lo que coloco? Ya, listo. Rosita, tiempo que no te veo. ¿Qué tal, Puzola? ¿Cómo estás? Señorita, señorita Romy, después de Free, ya, ya me salieron unas imágenes, ya estoy dentro. Sí. Así me gusta, caramba, que quiero enterarse todavía hasta después de almuerzo para aprender. No, así como ustedes, sin almuerzo. Sin almuerzo, ¿no? Acá tengo ya mi tacita, yo acá tengo, ya estoy listo, acá ya. A ver, miren, tú Alberto, si estás bien, ¿no te has contagiado? Felizmente que no, felizmente que no. Qué bueno, cuídate, cuídate. Sila, ya te salió. Muy bien, ya salió, muy bien. Bueno, bueno, ya está ya. Gloria a Dios. Ya puedo cerrar. Perfecto. Bienvenida a los mentiméteres. Ya, bueno, mentiméteres. Dije en equidad más. Entonces, a ver, abran sus cámaras para la foto y lo que gusta se queda, no hay problema, la sobremesa acá es gratis. Oh, 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 no, siempre nos quedamos así para sobremesa. O sea, vamos a cambiar. Ah, voy a hacer un fondo virtual para el... ¿Qué hago que tú pregunten? Una, una entre, ¿verdad? Entre los, entre los dos. Vamos a hacer una, una fondo virtual con CDD y el Instituto Pedagógico. El logo de Sagrado. El logo de Sagrado. Pasen el logotipo por el WhatsApp y lo hacemos en menos de cinco minutos. ¿Qué papel no he embretado? Ahorita te lo paso. Ya, a ver, pero a ver, sonríen, sonríen para el... digan CDD. Sí, sí, sí. Es que... ya está, ya está ya. ¿Viste que hemos estado juntos? Acá es CDD. CDD. Ya, ahí está. Muy serio. Ya, y pásenme también el logotipo por ahí. Kelly, que logo. Aunque el logotipo... sonríe, sonríe, Angélica. Sonríe rápidamente. Jorge, tú tienes el logo. La foto de los heroicos. ¿No sería la foto yo, pe? Ah, con Jorge. Jorge, nuevamente. Recién poco mi cámara. A ver, a ver, ya de nuevo, ya de nuevo, a ver, sonríe de nuevo. A ver, Jorge. Ah. Digan seco y sin gota al estilo de Chota. María Valentina. Ya, Pedro Castillo. Estamos en Chiclayo, oye. María Valentina, no se me veía. Fuerte, fuerte y sin gallo, como en Chiclayo. A ver, a ver, a ver. Fuerte como un gallo. Claro. Mi mamá es Chiclayo, yo también tengo sangre norteña. Claro, ya ves, ya ves, Carlitos, ya no se meten con Chota. Muy bien, muy bien. Te salí de Chiclayo, no lo sabías. Primera vez, primera vez. De Tumán, de Tumán. Ajá. El porquí es de Tumán. Mi paisana. El porquí es de Tumán. ya. Yo soy de Tumán. Ah, ya miren, sí, de Tumán. De Tumán. Eso va. Entonces, miren, una cuestión rápida para que vean. Vamos a hacer una, un logotipo conjunto con el CDD. Y lo pueden hacer con el Powerpoint nada más. Vamos a crear con Control-U, crean una presentación nueva. ¿Qué? A ver. Ya no te duermas. Aunque mi, mi Powerpoint ha estado malito en la mañana, no me quería responder, miren, está que se demora. despierta. Despierta. Ya. Acá le digo insertar. Debe serte el logotipo. Pero aquí, miren, ahí es lo que le quería decir. Ya. Bien. Vamos a insertar un archivo en línea. Un archivo en línea. Y acá le vamos a poner... Y al año siguiente. Voy a tener que formatear mi máquina. No sé qué está pasando, que se demora. Piede equipo, ya no tengo la foto puesta. Ahí está Rosita con su baula virtual atrás, ya. Tienes que entrar. Sí, es que la inicial. Ya viene para mañana. Espero que ya se hayan repartido qué mentímetes van a hacer. Pero mañana vamos a empezar con el mentímetes. Al mejor mentímetes le voy a regalar un polo de CDD. Van a tener que robar, van a tener que rifarse. Que sean cinco. Uno para cada grupo. Chorita, ¿qué haces con mi cuadro? Hoy ya la publicidad de Alberto, de los cables, de los pantallas, todo lo que están vendiendo. Ah, ¿verdad? Tenemos también los dos. A ver, necesitamos, ¿quién los representa? ¿Quién los representa? Valentina, présteme un ratito ya. ¿La directora? A la directora, ya vamos a hablar con la directora. Porque tenemos, acá, a ver, a esas... Ella viaja a Lima. Está a precio de costa. Ah, la directora está por acá. ¿Sigue en Lima, directora? Sí, estoy en Lima. Allá, entonces, me da su dirección y le mandamos ahí unas cuantas telas. ¿Unas cuantas telas? No, kits, kits. Las telas verdes para poner atrás de nosotros y que no se vean. No, kits, tienen que ser kits. De paso se lleva mi libro. Los kits, ahí está. Ya, correcto, está bien. Wow, ¿quién puede compartir su mensaje? Me demore. Yo comparto, ¿qué quieren? ¿Qué comparten cuál? Comparte tu PowerPoint. Ah, abro mi PowerPoint. Ya, primero voy a abrir el PowerPoint. Ay, yo no tenía ya. ¿Tienes el fondo del CDD? No lo tengo. Ya, te lo mando ahorita. El fondo CDD está en herramientas. Pásalo, por favor, Yuri, pásaselo al WhatsApp. estoy fuera, estoy, estoy terminando de almontar. Estoy fuera, de algún celular. Entonces, vamos a compartir. Ya tengo abierto ya, ya abrí el... No, por el WhatsApp, por el WhatsApp. Ya, ya abrí el... Ya, ya. Ya, te voy a pasar, te voy a pasar el fondo, ya, te voy a pasar el fondo y lo vas a incluir en el PowerPoint. Ya, para que ahora no lo parmo. ¿Me lo pasas por el... WhatsApp o por dónde me lo vas a mandar? Por acá, por el chat del... del grupo. Por el WhatsApp del grupo. Ya, ya, ya. Para que todos lo tengan también. Ya. Y después ya del... del compuesto. Ya, vamos a ver. Ya, ahí estamos. Un club, este. El chat. Ahí estoy pasando, ya. Está pasando, está bien. Ya pasó. Ya pasó. Y ahora, tú tienes el logotipo del... Instituto. Del instituto, ¿cierto? Ya, pero no me ha llegado el del... Sí, sí, sí. Está en el... en el WhatsApp del grupo. Ahí, ya, Ya te estaba en... estaba en mensaje anterior. Ya, mira. Ahora, dame la posibilidad de poder yo... editar tu... Ya, ya estoy. Ya te probé, porque no encuentro el... Ya. Entonces, ahora acá, habilitar el... O creamos un... Powerpoint nuevo. Ahorita está el Powerpoint este nuevo, el que había... Oficio original. Tenemos Office también, Rosita. a la cuarta parte del precio normal. Lo que pasa es que la mía la formatearon para dividir el disco en dos y me han puesto uno no sé qué. Y yo recién comprada estaba con todo original. Ah, me la malograron. Está uno en blanco. Ahí estoy compartiendo uno en blanco. No lo veo. Seguro que no has compartido el... Sí. No has compartido la pantalla. Has compartido seguro el programa. No, a ver. Comparte la pantalla. Voy a... Voy a dejar el programa. Otra vez voy a compartir para que puedas. ¿Ya? ¿Ahora ves? Ahora sí está en blanco. Ahora sí de nuevo dame acceso. Ya, dame acceso. Aprobar. Ya. Ya te doy acceso. Ya, listo. Entonces ahora uno... En primer lugar, ¿has bajado ya el fondo que te he mandado? Bájalo en el escritorio. ¿En el escritorio? ¿En el Zoom lo has mandado en el chat? ¿En el WhatsApp? ¿En el fondo que hemos mandado? Ah, ¿en el WhatsApp lo has mandado bien? Sí. ¿O en el desktop? CCD. Como está como CCD, ¿no? CCD. CCD. Ya. Ah, ya. ¿Herramientas que interesan aprender esa? He mandado un mensaje, un logotipo. A ver. No me... No me deja ir. ¿Perdón? No me deja ir. El mouse regresa. No me deja salir del PowerPoint. Acá. A ver, a ver. Este de acá. Estoy de herramientas que me interesan y... Yo también estaba moviendo el mouse, seguro por eso. Ah, ay. Ya. Ya, o sea, ya, ya, ya. El de CCD. Copiar imagen en el PowerPoint. Ah, ya. Tú la vas a ir a introducir en el PowerPoint. Sí. Y ahí pone insertar. Ah, ya, pegarla. Ahí está. Ya, listo. Ya está. Ahora, el logotipo de la... del instituto. El de la... En el último oficio debe estar una Angélica. ¿Qué dice Chachi? Está en el... Es un PDF. El logo. Ah, Jorge, ¿qué nos da el logo? Espérate, no está en papel mebrotado. Saco otro. Saco otro del trabajo. Entra al oficio que les hemos mandado el viernes. Sí, pero está en PDF. Con el Light Shopper, con el Light Shopper. El Light Shopper, no más. Entra a la página. No está instalado el Light Shopper mío. No, es que está el papel mebrotado. Yo quiero el logo nada más. Para informar que hoy a las seis... El logo lo saco de cualquier documento mío. Sí, sí, ya. De cualquier documento mío. A ella, entonces le pasamos la voz a la directora. Que sea a las seis de la tarde. A las seis de la tarde ya. Ya hemos quedado con la gente del club. Vamos a hacer Light Shop. O repetición. Porque había profesores que no entendieron. Entonces se meten al toque ustedes. Ya tienen que salir duchos en Light Shop. Light Shop es una herramienta tremenda. Y bien sencilla. Catorce... Catorce... Ahí está, listo, ya. Ahí está, listo, ya. Ahí déjamelo ahí. Sí, yo estoy aquí acá. Envío el link para ingresar a la tarde. Ah, yo se lo paso Sal a Alfa Para las tres vas a herramientas Técnico de rescate Técnico de rescate, también en Alfa Por si acaso En técnico de rescate Es en orden de llegada El primero que llega y pide la palabra Le atiendo y así es A veces varios profesores se quedan Porque se acaba la hora Por eso hay que llegar temprano Y decir, ah, yo quiero esto El nombre de la institución Un ratito chachi Que luego estamos moviendo el mouse Y nos pulsamos Ay, 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 así Bueno, el que acá le va a dejar huecos En lo que estaba en blanco Y ahora lo vamos a dejar aquí No se puede recortar Recortar En lo que te decía Poner lo que La denominación de la institución Instituto Sarado Corazón Con todo eso Ah, ya ¿Te lo pongo? Ya, ponle, ponle A ver, lo paso, lo paso Ponle el título, eh Mejor completo como A ver, espérate Te pongo el completo Y lo vamos a borrar Si no necesitamos todo Mira, todo eso es el papel Vendresa Aquí ya sacamos Solamente lo que dice Sagrado O lo volvemos a escribir Mejor Ya, mira Para que no vaya Un ratito Un ratito Un ratito Déjala ahí Con el mismo PowerPoint Tú puedes hacer el recorte Ya, mira Con esto de acá Le das doble clic Y acá Recortar 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 Entonces Una ya Puede uno Recortar Al tamaño Que uno quiera Sácalo El ministerio También Sí Listo Me vuelvo a poner acá Ya estamos Voy arriba Bueno tú Porque no tengo Muchos controles De acá Ya Ahí lo siento ¿No? Sí Listo Ya está Ya La imagen Debería ir sola Para que Si ahí hay otro nombre ¿De qué? La imagen Ya no debe ir Con ese Círculo Donde está El nombre Si ya está Arriba Repetido No se nota Es en la imagen Del lado No se nota Lo que es en la imagen Está muy chiquitito Claro No, está bien Estamos Ahora Si quieren Si quieren El fondo Se puede poner La foto Que tienen De todos los profesores En el instituto En la puerta A ver A ver ¿Cuál es? No la tengo yo Es para otro día A ver Esa por ahí Por mientras Ahora Aquí Lo que les decía Es que se puede Por ejemplo Hasta hacer Un pequeño video Vamos a chicarlo Ya Esto Uno lo saca De fuera De contexto Y le pones Animación Y acá Pueden buscar Agregar Rótula Que dé vueltas O zoom No una Que va a aparecer Vamos a moverla Pero dentro Pero dentro Del mismo PowerPoint No puedo también Programar la animación Es lo que estoy haciendo Ya está Entonces Va a aparecer Ahí La de logo Que gire Que dé vueltas Que gire el logo Y acá Iniciar Con anterior Que gire Hay una que da vueltas Vueltas Y luego Acá A ver La rótula Ajá Y también La rótula Inicia con la anterior Ya está Se salió El 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 Efecto Del Nombre del Instituto Está como 002 No sea Como 1 y 2 No Este Este Está Está bien El Efecto Imagín Está bien Ya Entonces Quiere verlo Cómo Queda Ahí está Listo Ya Ahí quedó Ahora Le hago El archivo Expostar ¿No lo tuvo O lo hago yo? Ah Lo tuve Archivo Exportar Ya está En archivo Exportar No hay Ahí Exportar Ya Ya estaba Ya Exportar Generar un video Ajá A la derecha Donde dice Full HD Ponle Ahí Clic Ponle 480 Abajo La última Ya Crear El video Tu Computador Es Pentium Pentium Este ¿Ah? ¿Quinta Generación? Intel Siete Generación Ah Ya Está bien Pone un nombre De ese video Como presentación Puede quedar Ponle fondo Fondo Sagradino Agradino Siempre me como una letra Ya está Guardar Listo Ahora abajo Está pensando Está rápido Tu máquina Está bien Ya listo Ahora Ándate al Al zoom Y en la parte Inferior Donde dice Detener pantalla Hay una cabecita de flecha A la derecha Un zoom Detener video Detener Donde dice Detener video A la derecha Hay una cabecita de flecha Sí Ahí dale Y ahí Abajo La antepenúltima Seleccionar fondo virtual Claro Ahora estamos guardando Como Ya Ya Seleccionar fondo virtual De ahí pon Adicionar video Adicionar Donde dice Video Perdón Donde dice video Digo voy Abajo Donde está Donde selecciona Las formas Hay una opción A la derecha Que dice Insertar Yo estaba En fondos y filtros Hay un título más A la derecha A la derecha Ahí sí por lo más Y ahí dice Agregar Imagen Agregar Añadir video Ah claro Agregar Claro Añadir video Allá Lo vamos a agregar Añadir video Y lo busco Y busca El que acaba de crear Listo Lo añadiste Ahí está Bien Bien Y ese va a dar Vuelta Desaparece Otra vez Baja Y ahí Ahora Depende de la creatividad De ustedes Que hagan Pues otro Claro Que hagamos Listo Ya hay un fondo CDD Ya Dejo de compartir Bueno Bueno Nos vemos Mañana Hasta las 9 Mañana chicos Buenas tardes Buenas tardes Chachi Chachi Y la presentación Ya Buenas tardes Mañana lo hacemos Chachi Mañana lo hacemos Ya Pónganse de acuerdo Ustedes ahí también Para lo de mañana Claro Más tarde Se coordina Chachi Chachi Muchas gracias Buenas tardes Colegas Los esperamos A las 5 Carlitos Luego coordino contigo Chachi ¿Estás ahí o no? Chachi Estaba con hambre Ya se fue creo Sí Ahí está Nos vemos profesores Ya Ya Hablamos luego Ya Carlos Gracias profesores Ya Quédense Muy amable Gracias Cuídense Hasta mañana Hasta mañana Gracias Yo no puedo abrir Mi cámara Gracias Gracias Alberto Alberto Ya Hasta luego Hasta luego Hasta luego Buenas Ruth de lena ¿Qué nos caña? ¿Qué nos caña? ¿Qué nos caña? Feliz Gracias Estamos en el Buenas Para reunirnos Aprovecho Aprovecho Ya Por el Por el Whatsapp Nos comunicamos Ya Perfecto Gracias Gracias Ya Bye Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Gracias Chico Les paso El archivo De la imagen Para que tengan Todos Claro Esa es la idea Ya El whatsapp De docente Les paso Bueno Ya Yo también Yo también Yo entiendo Computación Pero hay a veces Términos Que no los entiendo O términos En ingles Chicos Miren Este Ustedes tienen que decir En cuanto No entienden O no Escuchen Bueno Hoy día No En sí No han estado Dando ninguna clase En específico Pero ellos Aprovechan A lo que los demás Pueden hacer Pero me supongo Que mañana Van a ir en orden Con algo Específico Y Hasta que lo aprendan Bien Pero depende De que ustedes Hablen Esto No me sale Y al toque Nos ayuda Si nos callamos Poco a poco Poco a poco Sí Ahí está Albertito Tú ya sabes Albertito Tú ya sabes Alberto Yo te decía Cuando no entiendo Me quedo calladita Miraba No más la clase El loro El loro Se calla El loro No hay problema Pregunten 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 Con confianza Sin vergüenza No De la última Que me corrí Fue de los De los sábados De este año Era creación De videos Creo Sábados Creación De páginas Web Ajá Llegué Hasta una parte De ahí Me enredé Me puse Nuevamente Ya No No hay problema Ahora empieza Con nueva pila Con nueva pila Pila 2021 Cha 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 Ya Gracias 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 Marco Nos vemos Marcos Hablamos a las 3 Si si a las 3 Para verlo Del live show Ya Alberto A las 3 A las 3 Nos reunimos Alberto Dale Chao Yuri Nos vemos Bye bye Chao Ya se fue Gladys Quedamos 6 A comer Con idea A las 3 Conversamos Y ya me trajeron Almuerzo Bye bye